El chavalote nos dijo ayer que no había partido de fútbol, por aquí venimos para que juegue un partido de fútbol. La vida es así. Que íbamos a salvar contra nosotros. Que lo pasamos bien, chaval. Ahí lo tenéis, el campito, que buena vista se ve. Vas a disfrutar, eh. Hasta luego, chavos. Está con la de Jalan, la camiseta de Jalan. Que bonita. Bueno, pues nos vamos ya. Ya vemos lo que nos hacemos. Bueno, acabamos de pasar la quinta. Me olvidé de grabar. Y nos vamos a Playa Mamitas. El día es muy caluroso hoy. Bastante caluroso. Y la verdad que no hay tanta nube como debía esperarse. Pero eso no significa que luego en un ratito se ponga todo nublado. Pero ahora hay que aprovechar. Vamos a ver si nos damos un bañito mientras Ale está jugando fútbol. Así se ve la entrada a Mamitas, a Playa Mamitas. Hoy de momento no tengo para que reportaje. Si durante el día me mandan, aquí irán los paquireporteros. Pero si no, pues vamos a seguir grabando a ver cómo está el mar. De momento lo veo bien. Bueno, pues ahora la sección de los paquireporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros, del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo, o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí, en esta sección, los paquireporteros lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro, y una recetera de amigos como Astri, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va los paquireporteros. Hola Paco, te habla Juan Carlos desde cerca de Vancouver, en Canadá. Aprovechando uno de los últimos días de nuestro verano, que no es tan largo aquí, pero en este sitio así tan bucólico, de playa, aunque no sea el agua tan calentita como allá en la Riviera Maya. Pero bueno, para que veas cómo está nuestro día por aquí, algunas nubes, pero esto está espectacular en comparación a lo que esperamos en los próximos meses. Así que, un abrazo desde Canadá. Te habló uno más de tus paquireporteros. Chao. Aquí Paco, un partido más. Saludos a los suscriptores. Aquí estamos en un partido más de Redwood. ¡Suscríbete al canal! y 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 ¡Aviso importante! Muchos que ven mis videos piensan que realizo videos de inmobiliaria solo para informarlos. Pero no es así. Mi trabajo es el siguiente, mostrarles mi forma de vida y todos los beneficios de vivir en la Riviera Maya. Ya que si piensas invertir en una propiedad te interesa saber si quieres la propiedad solo como inversión o como forma de vida. Entonces cuando ves los videos, por favor ponte en contacto conmigo directamente para ayudarte en todo lo que necesites. Ya que si no lo haces conmigo, haces ganar a otra persona la comisión. Porque si tú pides información a la empresa inmobiliaria pensando que te va a dar mejor precio. No es así. Los precios son los mismos. Lo que hace la inmobiliaria es contactarte con otro vendedor. Donde te van a pedir el nombre y correo para registrarte. Y una vez registrado, yo quedo totalmente fuera de la comisión. A pesar que después les comentes que te decidiste por su propiedad por haber visto el video en Paco en Riviera Maya. Apóyame siempre, comunicándote conmigo directamente. En la descripción del video están todos mis datos WhatsApp, página web. Para resolver todas tus dudas o para tu mayor facilidad puedes escanear el código QR que aparece en pantalla. Que te enviara directamente a mi tarjeta digital donde están todos mis datos de contacto. Pues ahí la música del QR, del Big Club. Y la playa pues se ve la parte delantera un poquito oscurita. La parte de atrás limpia como tiene que estar. Aún no hay mucho ambiente hasta ahora. Estamos antes de la una. Aquí en Mamita empieza a venir la gente a partir de las dos y se llena todo. El cerrazo que llegó lo han retirado bastante y otro ha quedado ahí. Almacenado. Y yo creo que lo iba a bañar por esta zona de aquí donde está ese chico. Por ahí creo que lo iba a bañar. Y aunque parece que hay poca gente. Pero está bien. Está lindo. Ale no nos ha volado el dron todavía. Espero que nada más que termine de jugar a fútbol pues no lo grave. Allí sí que hay una balsa de sargato en aquella parte que hace como bahía. Y bueno, ahí me voy a meter dentro del agua. Ahí tenemos a Adriana. Ahí puede ser que se me ve la cara más blanquita. Claro, a ver, me lo pongo pero tendría que borrarlo. Pero bueno. El agua está fresquita un poquito. Qué bueno. Y fuera ya lo sabéis. Te hace calorcito. De eso que si no te metes en el agua dices vaya. Aunque estos días estamos con la temperatura que bajó un poquito. Por lo tanto más a gusto que otros días de la semana pasada. Y esta es la vista que tenemos entrando a la playa. A partir de aquí ya se empieza a poner mejor el agua. Ya está el agua. Pues ya lo veis que podéis bañar tranquilamente. Como hace esa sirena que tenemos ahí delante. Qué buena que le guste. Antes no era capaz de meter la cabeza debajo del agua. Y ahora le encanta. Voy a parar un poquito para bañarme. Bueno pues hoy he compartido un vídeo de nuestro viaje a Ciudad de México. Que quedaba por ahí sin publicarse. Espero que os guste. Fue de nuestro último día. La verdad que fue un día muy tenso. Porque tenía que arreglar cosas del coche. Y también de diversión. Aunque ya nos queremos despedir de allí. Gracias a Fernando, Angélica y a Sebastián por estos días que pasamos allí. Y también darle gracias a Antonio Reyes que está en Arizona. Que se ha puesto a contacto esta mañana conmigo. Espero que le vaya muy bien el contacto que le he pasado. Y gracias por confiar en mí. En el tema de bienes raíces. Y aún me queda un vídeo más por subir. De nuestro viaje a Ciudad de México. El de la vuelta hacia el Playa del Carmen. Ese también nos lo he publicado. Espero poderlo publicar en breve. El agua está buenísima. Voy a parar otra vez un poquito y seguir disfrutando del agua. Ay, qué bueno que tengo aquí. En Puerta Aventura. ¿Se estáis viviendo? Qué bueno. Puerta Aventura. Felicidades. Gracias. Porque anteriormente, ¿dónde vivíais? Ciudad de México. Ciudad de México. Ah, hace poquito que estuve ahí. ¿De marzo? ¿De marzo? ¿De marzo? ¿Y si estás bien la vida? Sí, nos ha gustado mucho. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Yo ya al final de la temporada. Bueno, ahorita apenas se está yendo otra vez el sargazo. Nos gusta mucho estar aquí. Mariela de veros. Sí. Hasta luego. Pues en Puerta Aventura es que allí grabamos un vídeo. Un vídeo que hay casitas por allí muy buenas. Ahí está Diana jugando con el agua. Le encanta jugar con el agua. Aunque hay un poquito de sargazo flotando, pero es muy fácil de quitar con la mano y seguir disfrutando el agua. Hoy como está movido el mar, está un poquito movido, pues se mueve lo que hay de sargazo ahí fuera y hace que se oscurezca un poquito el agua por esta zona. Pero así ya disfruto del agua. Os quiero comentar una cosa, que cuando vuelo al Drone Alex, hace fotografía desde aquí arriba. La subo al grupo de Facebook y parece que en esta zona que está como chocolateada, no te puedes bañar. Y ya veis que el agua, a pesar de todo, está bien. Se ve más impresionante desde arriba que no desde aquí abajo. Desde aquí abajo podéis bañaros, ya lo veis como está. Os metéis 15, 20 metros, nos cubre y podéis disfrutar de un buen baño. Lo digo porque más de uno que ve la foto dice, ahí no me puedo bañar yo. Sí te puedes bañar, no hay problema. Y hoy están haciendo mucho snorkel en esta zona. Ya veis dos barcas que van, más cuatro que hay allí. Ahí hay cuatro paradas. Y hoy están dedicándole snorkel a esta zona. Y quizá ocurre así porque, como está el mar movido, pues nos meten a arrecifes cercanos. Y esos arrecifes parece ser que gustan a la gente. Que no están alejados pero gustan porque, pues hay buenos peces. La temporada del tiburón toro no sé si ha empezado ya. Ahora no me acuerdo en qué mes que empieza la temporada del tiburón toro. A lo mejor ya empezó y por ese mismo motivo están ahí en esos barcos. Acordaros que nos visitan para tener sus crías aquí en la zona. Y los buceadores aprovechan para nadar al lado suyo. No suelen atacar el tiburón toro cuando van a tener sus crías. A no ser que tú hagas algo que sea, pues no debes de hacerlo, ¿no? Y luego los buzos que bucean para nadar al lado el tiburón toro tienen que ser buzos experimentados. Tienen que tener un nivel por encima del básico. Que puedan aguantar debajo del agua sin moverse casi. Bueno, pues aquí disfrutando del mar, de la playa. Esto está excelente. Bueno, pues Adriana que sale ya para afuera. El día está excelente, ¿no? Lo que sigue. Muy bueno, ¿por qué? Pues lo que he dicho antes, que está fresquito el aire. El agua está también un poquito más fría de lo normal. Un poquito. Y para mí es excelente la alternativa del agua que hay hoy. Y ya lo veis, que ese airecito que tenemos. Me encanta, me gusta. Bueno, pues ya me voy a salir. En breve, hay muchos sargacitos así, en pequeñas cantidades. Pero a mí no me molesta. Y si se mantiene y va limpiando el sargazo que está llegando, espero que lo vayan limpiando. Pues esperemos ver la playa cuando ya esté calmada. La veremos otra vez en Musa, como la semana pasada. Hay muchos que, por ejemplo, han venido a vacacionar y yo subo fotos de que está la playa bonita. Dicen, eso es mentira, eso es mentira porque yo estaba allí y estamos lleno del sargazo. El sargazo va variando. De un día para otro, lo que has visto tan mal puede estar bien. Y esa es la cuestión. Entonces, si yo estoy grabando día a día aquí en la playa, si estoy grabando cada día y pongo la hora y pongo el día, yo no puedo mentir. Porque ahí se ven los videos que subo. Entonces yo no entiendo a esas personas que les gusta criticar por criticar. Pero bueno, me dicen muchos, no hagas caso, no hagas caso. Pero es que luego esas personas contagian a los demás y se creen que es verdad. Y la única verdad aquí es que sigas el canal, que mire día a día cómo está todo. Y ahí te das cuenta que verdaderamente puedes disfrutar, por lo menos aquí en Playa Mamita, yo estoy disfrutando mucho en mis baños. Y a pesar del día de hoy, yo también estoy disfrutando. Fijaros cómo está esto. Y yo explico esas cosas para que cuando vengáis para acá, por muchos que vienen desanimados, digan, pues no, no tiene nada que ver lo que nos cuentan. Si tenéis sargazos, sí. Por ejemplo, yo he dicho, allí en aquella parte hay una isla de sargazos. Eso es real. Pero yo no voy a ir allá a grabar por 15 o 20 metros donde hay sargazos. Yo no voy a ir a grabar aquí, ¿para qué? Yo me voy a donde yo puedo estar y os lo estoy explicando cómo es este lugar. Y ya veis cómo cambia el color cuando hay una nube. La acabéis de ver, esa nube se va moviendo y va cambiando el color del mar. Esa es otra de las cosas que no entienden a veces la gente. Si está el sol dando, ¿ves? Ahora se está yendo la nube y otra vez vuelve a agarrar un poquito mejor de color el agua. Esa es otra de las cosas que también intento explicar. Que no es lo mismo hacer una foto cuando hay sombra que hacer una foto cuando hay sol. Y estas en el mismo lugar y en los mismos minutos. Pero da la casualidad que el otro día subo cuatro fotos. Dos con sombra y dos con sol. Y me dicen que yo las tengo editadas tanto que los colores cambian tanto que estoy falseando la cuestión. Que estoy haciendo mentiras. Pues, ¿cuál es? ¿Qué les voy a decir? Ya lo hablemos en el otro día en un vídeo. Pues, yo ya me voy a salir. Ya me voy a salir porque ya estoy a gusto. Y ahí tenemos Cozumel. Que está lloviendo en una parte de Cozumel y en otra no. Y posiblemente aquí yo va más tarde. Pero ahora mismo el baño excelente. Pues, lo dicho. Me voy a secar. Y vamos a seguir haciendo alguna cosa el día de hoy. Seguramente me voy a hacer una foto para la portada. Y si hay sol se va a ver más bonito en la playa. Como ahora se puede ver con los cambios de colores. Y si hay sombra. Pues, no se van a ver esos cambios de colores. Acabo de hacerme unas fotos. Con la GoPro me sale con más color. Con el celular me sale con menos color. Ese es otro detalle. Depende con lo que hace la foto. Ahora voy a hacer un vídeo con el celular. Con el celular salen más apagados los colores. Por lo menos el que yo tengo. El que tiene Alex es al revés. Con mucho color. Es un iPhone el de Alex. El mío no. Pues, lo dicho. Ya se va llenando la playa. Ya se va llenando. Y en breve estaremos bastante llenos. Pero se agradece ese solecito. Ni me he secado, ¿eh? Ni me he secado. El mismo aire me está secando. Adiós. Hasta luego. Pues, buen ambiente de playa tenemos aquí. En Playa Mamita soy. Y con eso me quedo. Hasta aquí están retirando un poquito el salgazo. Estoy aquí en un cruce. Ya para girar para la quinta. Mira. Alto sonríe. No sé si lo podéis leer. Pero lo quiero grabar así. Un poco a sentir el humor, ¿no? A la señal. Está bien. Y aquí vamos a pasar por la quinta ahora mismo. Así está de tranquila por esta zona. Ahora mismo porque he pasado por la 32. Donde está Maimene S. Ya ha iniciado la obra. La tenemos aquí. Y Don Tower, que también está iniciada la obra. La tercera planta la tenemos ya. Aquí tenéis el polideportivo. Y vamos a ver si preparamos la comida para que llegue Alex y se ponga a comer una vez que he terminado de hacer ejercicio. Bueno, pues aquí voy caminando a buscar el chavalote. Quería ver el Barcelona-Sevilla de fútbol que acaba de empezar hace 10 minutos. Y ahora cuando lleguemos a casa nos vamos a poner en la tele. Un buen partido. Y como veis por allí ya están viniendo nubes de lluvia por esa zona. Sin embargo en esta zona ya lo veis todo el tejado. Pero todas esas nubes que hay por ahí son de lluvia. Vamos a ver qué pasa en la tarde. Bueno, pues ahí siguen jugando. Siguen jugando con los dos equipos que tienen. ¿Qué pasó? Déjame, voy a parar. Bueno, pero ¿qué te pasó? ¿Te cambiaron ya? Es que no me encuentro bien. ¿No? No. Por ahí están jugando. Son el mismo equipo, pero con los dos equipajes han hecho un partido. Bueno, pues... Es que llevan una semana muy estresada, Alex. Muy estresada. No ha parado casi nada. Bueno, pues ya nos vamos para casa. Vamos a ver Sevilla-Barcelona, ¿te parece? Bueno, pues estamos aquí al lado de la quinta. Son las cinco de la tarde. Cinco de la tarde, chaval. ¿Cómo estás por ahí? Bien. ¿Qué digo? Que la música... No ha pasado nada. Nada de parar. Pues vamos a hacer un cursillo. Un cursillo que es muy importante para Alex, para su desarrollo personal. Y bueno, para mí, para mi trabajo también. Es un cursillo... Pues la verdad que no es nada económico, pero necesario. Es un cursillo de diez horas y hoy vamos a hacer dos horas de ese cursillo. Vamos a hacer el inicio. Yo ya hice una vez, pero lo hice así por encima. Ahora lo voy a hacer más... O más intenso. Es un cursillo para entender a las personas cuando están contigo hablando, su comportamiento. Y esto en los bienes raíces es muy importante. Bueno, pues vamos para allá. Vamos a ir con un chico que se llama Christopher. No sé si os voy a grabar algo para que más o menos se me dé a entender. Y vamos a estar ahí de cinco a siete de la tarde. En el momento ya lo veis, soleado y buen tiempo. Aquí en unos departamentos, aquí en la avenida 34, que es una maravilla. Me encanta lo que está todo vendido. Hace ya doce años, doce años de estos departamentos. Y en doce años ya lo veis lo bien cuidado que está todo. Por eso os digo muchas veces que cuando compréis un desarrollo, un estudio, un departamento, sobre todo fijaros en el mantenimiento que pagáis y cómo lo mantienen. Es muy importante que los dueños estén de acuerdo en todo. Tienen buena alberca, tienen gimnasio, tienen esta sala para trabajar, que ahora voy a ir aquí con Christopher, que lo tenemos ahí, está ahí Alex. Y vamos a trabajar dos horas. Y esta es la sala de trabajo. Christopher, te voy a presentar aquí a la gente que me sigue. Hola, hola. Christopher, ¿a qué te dedicas exactamente? Pues bueno, me dedico a varias cosas. Principalmente doy cursos de lenguaje corporal, como detectar mentiras, cursos de ventas. Ajá. Entre muchos otros cursos más. Y aparte tengo una agencia de marketing digital. Qué bueno. Pues nos vamos a centrar en lo que es, en lo que vamos a hacer a Alex y yo. ¿Cómo se llama? Lenguaje corporal y como detectar mentiras. Yo te conocí así, con ese tema. Sí, sí. Te conocí en la empresa GMB. Sí, sí, hace qué. Tres años, dos años y medio. Puede ser tres, cuatro años aproximadamente. Y ahí estaba dando las clases a los brokers para que entendiéramos cuando vamos a conocer a un cliente que según su postura, lo que comenta. Bueno, son muchas cosas, ¿ves? Aprender a transmitir la mejor versión de lo que estás comunicando, aprender a detectar mentiras. Exactamente. Son muchísimas cosas. Es un tema muy amplio. Y eso te puede ayudar mucho a la hora de crear una buena conversación y que vaya a buen término, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a dedicarnos ahora dos horas a nosotros. Gracias por ello. Claro que sí. Gracias a ustedes. Yo estoy con gusto de poder hacer este cursillo y más para Alex porque Alex ahora tiene una edad que necesita esto de por vida. Y aparte, están certificados estos estudios, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, los cursos están dados de alta en la Secretaría de Trabajo. Ajá. Y también soy coach, he hablado por la Secretaría de Educación Pública. Pues nada. Y también los manuales, también tengo las dos competencias. Pues según vaya avanzando en los cursos, vamos a ir hablando con usted, pero si alguno de vosotros está interesado en hacer un curso, que sepáis que también lo podéis hacer online. Porque él, a lo mejor dentro de poco, se nos va a España unos meses y online se les puede dar, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Trabajo con muchísimos clientes en Estados Unidos, en Argentina, en un montón de lugares. Una de las cosas que me hiciste ver es que gente importante, me mandaste pequeños vídeos, artistas, cantantes a lo mejor, que contactan contigo. Cantantes, actores, actrices bastante famosos. Jorge Salinas tomó el curso, actor de novelas y películas. Lorena Herrera, César Ébora, entre muchos otros. Y empresarios de muy alto nivel, brokers, vendadores de muy alto nivel. Y bueno, eso puede funcionar para cualquier cosa. Literalmente yo considero que es un destino totalmente diferente si saben a leer el libro. el lenguaje corporal y detectar mentiras porque tomas decisiones diferentes con base a este conocimiento. Pues, venga, vamos a empezar. Ya habéis escuchado algo importante. Y yo para mí y Alex es muy importante. No es un curso, digamos, en plan económico ni caro. El caro y el económico es como cuando yo os hablo de un departamento. Muchas veces me preguntáis, ¿qué es el departamento? Es caro. Depende. Depende del rendimiento que te va a dar el departamento. Si a ti te va a dar un gran rendimiento, ya no es caro, ¿qué no? Y si compras un departamento con un precio inferior y te da un rendimiento pequeño, pues sí que va a ser caro. En este caso, yo creo que ya lo conozco a Christopher, ya ha dado clases conmigo. Yo siento que es muy importante para Alex y para mí. Y ese es uno de los motivos por el cual estoy hablando de este tema. ¿Vale? Vamos a empezar. Señor, Christopher, y déjame decirles que el conocimiento que te va a dar es realmente importante, eficiente, es útil. Te recomiendo a ti que me estás viendo ampliamente su trabajo. La información que te va a dar va a transformar tu vida. La habilidad que tienes, Christopher, es realmente fuera de serie, increíble. Christopher es el ejemplo de un emprendedor, de un ser total y absolutamente creativo. Te va a aportar herramientas que definitivamente son imprescindibles en todos los aspectos de tu vida. Muchas gracias, Jorge. Mira cómo se ha puesto a llover y acreditamos todavía con la clase. Qué bueno. Pero vaya lluvia que se ha puesto de golpe. Qué bueno que estamos aquí dentro. Hemos tomado cinco minutos de descanso del cursillo. Y este es el desarrollo. Es una maravilla, la verdad. Doce años lleva hecho. Como ha llovido, pues las personas que se estaban mal o no se han ido al departamento. Pero es una preciosidad. Me encanta. Y el lobby lo tenemos aquí. Y ese es el gym. Bueno, pues voy a seguir con el cursillo. Luego, si puedo, le hago algunas preguntitas. Y os voy a poner unos vídeos que me va a enviar de artistas, de gente que han tomado el vídeo. Sí vas a aprender. Pero no vas a aprender muchas cosas de lo que no te dijeron. Pero bueno. Llevamos una horita, ¿eh? Una horita. ¿Y qué te ha parecido, ¿vale? ¿Se te ha hablado? Pues bien. Se me ha pasado rápido la hora. Se te ha pasado rápido. Y el tema que nos está dando aquí Christopher, ¿qué te está pareciendo? Bueno, de momento estoy haciendo ajuntes. Todavía tengo que analizar mucho en mi cabeza todo lo que estoy viendo. Y bien, todavía. Bueno, pues vamos a seguirle. Gracias. Soy César de Bola y quiero invitarlos a que no se pierdan este maravilloso curso con Christopher. Les va a enseñar a entender el mundo que les rodea. Les va a dar armas para sus negocios, para entender cuando alguien los puede tratar de engañar. Les va a enseñar cómo ser, cómo expresarse de la mejor manera, cómo ser más sutiles, más inteligentes, cómo ser más honestos para convencer mejor a sus clientes, a todas las personas que les rodean, para detectar lo que ustedes no se imaginan que puede ser. De verdad que es un curso único, especial. Además, el conocimiento nos sobra. Al contrario, nos alimenta cada día. No importa la edad que tengas, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que, de verdad, los invito a que no se pierdan este maravilloso curso con Christopher. Una experiencia que les va a cambiar la vida. Se los aseguro. Lo van a disfrutar mucho de más. Un buen día. Aquí está el chavarote tomando notas. Acabamos de terminar dos horas de clase. Mañana vamos a seguir con dos horas más. Y durante la semana vamos a hacer una hora, porque no tiene mucho tiempo Alex. Cristo, muchas gracias por estas dos horas. Buenas a ti, gracias a ustedes. Y yo, para que te conozcan los que nos siguen en el canal, para que sepan exactamente qué es lo que estás haciendo con nosotros en este momento, que vamos a hacer diez horas de clases contigo. Y va a tener una certificación, Alex. ¿Qué es lo que quieres conseguir con nosotros? Bueno, lo que me gustaría conseguir con ustedes es que aprendan a transmitir la mejor versión de lo que quieren comunicar y también aprender a leer el lenguaje corporal de las demás personas. Y que les vaya, por supuesto, mejor en todos los sectores. Porque esto tiene tantas áreas de oportunidad. O sea, es literalmente, como les decía, es un destino totalmente diferente. Mira, como esto va a durar más días, cada día que venga a hacer las clases o vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estamos haciendo. Pero en este caso, el primer día lo que vamos a hacer es compartir con vosotros los vídeos de personas que son importantes, son conocidas y que están muy agradecidas a ti. ¿De quiénes estábamos hablando que me vas a pasar de esos vídeos? Bueno, les pasaré algunos testimoniales de algunos creentes, también de actores, actrices, como Jorge Salinas, César Ébora, Lorena Herrera, entre otros. Muchas gracias, Christopher, y nos vemos mañana. Claro que sí. Hasta luego. Hola, mi nombre es Pamela Chiriboga. Yo estoy tomando el curso con Cris Early y llevo cuatro meses tomando el curso. Es increíble. Cuando comencé me parecía un montón de información. Estaba diciendo, Dios mío, no voy a aprender esto nunca, pero si le pones ganas y haces los deberes que él te manda y practicas, es increíble. El curso es absolutamente increíble. Cuando lo que pienso ahora, que ya llevo cuatro meses, porque es como un lenguaje, es como un lenguaje. Entonces al principio te cuesta muchísimo, es medio complicado, pero si le pones ganas y aprendes a los tal mes, dos meses, ya comienzas a practicarlo y te sirve un montón. A mí me ha ayudado a poder saber si mi empleado me está mintiendo. Me ha ayudado con personas, con amigos, en mi relación. Es realmente increíble. Tanto así que yo le pedí a Cris que aparte de hacer el curso, quería tener prácticas mensuales. Entonces yo ahorita estoy en mis prácticas mensuales. Básicamente ocho prácticas al mes, en donde él me está haciendo repasar todo lo que ha aprendido para poderlo realmente grabar bien y saber bien. Y me están sirviendo súper increíble. O sea, si tomas el curso y haces las prácticas mensuales, te va a servir esto en los negocios, con tus amigos, con gente de afuera, con tu relación, con tus hijos. Es más, si yo hubiera podido retroceder el tiempo, tomaría este curso hace 20 años. O sea, es tan increíble que digo, Dios mío, ¿por qué no aprendí esto cuando tenía 20, 25? Para evitarme un montón de problemas y saber leer a la gente. Es básicamente lenguaje corporal para el lenguaje que te enseña a leer a las personas. A leer si te están sintiendo, si te están escuchando algo, si están incómodas con lo que estás diciendo, porque tú no solo puedes leer cuando la persona habla, sino que tú puedes leer a la persona cuando tú estás hablando y la persona está callada. Tú puedes leer si le gusta lo que estás diciendo, si están cómodos con lo que estás diciendo. Entonces, lo recomiendo full este curso, me parece. Quiero despedirme de aquí, Christopher, con... Oye, qué lugar más bonito donde estás, ¿eh? Muy bonito donde notar las clases. Espectacular. Pues de aquí nos vamos a ir a tomar un café al Chesterin. Y ya mañana volvemos acá. Pues aquí estamos en la 34, la bodeguita en medio ahí. Este muñequito que no sé qué representa exactamente. Si alguien lo sabe, me lo explique porque no lo sé. Y nos vamos aquí al ladito. Nos vamos al Chesterin que está aquí al ladito. Cuéntame, ¿qué te ha parecido el curso? Ha estado muy bueno, me gustó. Hasta se me hizo corto, no sé por qué. Pero estaba interesante. Bueno, pues aquí hemos quedado con Adriana. Vamos a ver si nos tomamos el cafetito. No sé dónde está. Estaba en el gimnasio. Mira, aquí lo tenemos. Buenas. ¿Qué tal está ahí desde el gimnasio? Muy bien, me bañé y toda la coja. Qué bueno. Vamos a tomar el café de la tarde. ¿El huevo estrellado? No, este es un durazno, un rombo de durazno. Dos mini pastelitos. ¿Cómo se llaman estos? Pan y chocolate con amendo. Mi café con leche. El de Ariana. Y el chocolate de Ale. Se ve excelente el lugar. Y lo que nos vamos a tomar también. Entra hambre, ¿eh? Esto está muy rico. Chaval, pues... Vamos a grabar por otra parte de la quinta que no es habitual. ¿Te parece? Sí. Vamos a irnos para el principio de la quinta avenida donde está Ale Castañón. Que hay más gente que hay por aquí. Bueno, pues abandonamos la 34 y nos vamos a mirar. pues durante el día no hemos tenido tiempo de grabar nada absolutamente nada con el drone chaval perdón pero es que no ha habido tiempo y el tiempo adecuado exactamente pero mira estamos aquí en la plaza que ya está decorada para lo que es el tema del día patrio del 15 de septiembre aquí me imagino que van a hacer pues algún evento de música y está muy bien decorada muy bonita aquí como todos cada sábado y domingo tenemos las tiendecitas los puestos de comida si se gastan un dinero en hacer esto sí pero hay que celebrarlo no la independencia de méxico acuérdate chaval no yo me acuerdo 200 y algo de años ya porque hace poquitos años fueron los 200 pues estamos aquí en el palacio municipal y yo contento de pasear aquí un poquito con el drone y con vosotros iniciativa de hacer peleas y eso no sé es como un poquito si aquí le están lo que es el escudo la espada y los niños empiezan a jugar quiere que tú y yo nos enfrentemos así es verdad pues ahí están con las peleas que es tremendo el de azul este chico es el que lo organiza bueno pues el chavalote nos va a volar el drone y vamos a pasear un poquito por las tiendas de aquí me iba a ir a la quinta por otra zona pero como hemos pasado por aquí estaba tan bonito tan decorado pues me quiero acercar a ver qué tal aunque todavía no está todo montado y estamos a día 3 de septiembre y ese vuelo de dron espero que os guste aunque por la noche no se ve mucho pero bueno algo algo será bueno vamos a verlo ahí va ahí se va el dron tú sabrás lo que hace no te hace caso el dron no me hizo algo raro y ahora qué tal bien es que no lo estaba moviendo y él solo estaba me has hecho una foto al palacio bueno pues vamos a pasear nosotros un poco te vemos por aquí en un rato bueno pues vamos a pasear por aquí ahí siguen con su pelea bueno un poco de alegría yo me acuerdo cuando era niño pero ahí lo tía con espadas de madera esto de aquí en méxico las letras méxico las tienen que poner todavía no están colocadas y aquí está el pasillo qué bonito se ve y conecta con este otro pero aquí hay alguien que está cantando y es de la factoría y es rechazado de domingos de arte y es de la factoría y es de la manera 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 acabamos de comer pastelitos no me entra mucha hambre pero si apetece verlo y aquí en los ricos aquí en el teatro están haciendo algo una película una pantalla un poco pequeña pero bueno la película bueno una novedad más podemos vertirle al aire libre hoy en la chica canta bien se le oye bien bebidas prehispánicas que bebidas son eso la chamollada de sermúctis, el frappé, los raspados la kombucha tepache, tejuino, uva vamos a pasear por esta parte que hay más lugares agua alcalina venden ahí qué bueno la luna que se ve por fin después hay el dron que va por ahí arriba el dron vamos a ver qué nos graba el chavalote doradas de papas, moladas papas rellenas buenas noches se ve delicioso vea está delicioso más que delicioso lo que sigue le digo yo mira tenemos la papa rellena lleva aderezo, queso, crema, cebollita y puedes combinar dos de los rellenos la enmolada es tortilla con mole, han probado el mole? sí igual pueden probar este ahí con la tostadita y las doraditas que tienen papa dentro, más lechuga, queso, crema y un relleno leí qué bueno se ve, espero que, muchas gracias sí, de nada hasta luego aquí la cochinita pibil, muy famosa aquí, qué rica se ve, deliciosa aquí raspado, aquí algo de joyería sí, pero tendría que hacer el finito en realidad como este tiempo bueno, bikini ropa siapaneca o yucateca no lo tengo claro y ya hay tiendas que han retirado ya quizás por la lluvia bueno, pues este es nuestro paseo para que nos acompañe aquí está el famoso ajedrez maya, si no me equivoco es guardián este es el ajedrez maya, muy especial se llama ataque, la que moviste la grande, digo, sí, ataque, defensa que es la grande esa se llama guardián y el pequeño, la pirámide se llama capitán capitán pues es muy bueno este juego y hay diferentes formatos que te venden ya nos entrevistamos varios días bueno, me acabo de pasar las marquesitas y ya me voy a ir para donde está Alex bienvenido, señor buenas tardes gracias qué bonito se ve así iluminado, eh más artesanía buenas tardes pues ya lo que queda son ropas y artesanía la zona de comida la hemos pasado esto es de la época que teníamos que aprovechar lo que había en ese tiempo, eh fibra de coco fibra de coco fibra de coco ah, está hecho con coco la mayoría de lo que estamos viendo la humanidad esto en Tulum seguro que venden mucho en la quinta venden mucho, no es mío este puesto bueno, pues se ve muy bien y el tuyo de que es? sargazo el tuyo de que es? hecho con sargazo y otros elementos naturales oye, gracias por la iniciativa qué bueno cómo te dedicaste a esto de trabajar con sargazo un accidente en moto ¿eh? un accidente en moto ah, sí, eso fue lo que te decidió hacerlo sí, hace treinta años quedé inválido por un rato y la mamá de mi hija me enseñó papel machete y lo demás es ingenio ingenio, no? sí oye, pues mucho corazón veo aquí pero tiene que estar en el amor de la vida, no? sí de mi trabajo de tu trabajo, no? y aquí una arrecife que es una lámpara muy buena esa, eh y está inspirada en el coral sin embargo está hecho para mujeres para colgar ahí los aretes ah, sí y collares ay, qué buena idea y todo esto que estamos viendo es sargazo todo es sargazo todo sus recubrimientos en estos casos se utiliza el cuarzo bueno, lo hago el polvo como cuarzo y las pinturas las fabrico con tóner y tintas oye, y este paol es maravilloso, eh sí muy bonito mira como si fuera madera pues sí, la verdad que sí pesa menos de un kilo y es muy, muy hermoso gracias creo que la mitad la hago yo y la otra mitad la hacen tus ojos cuando lo ves hermoso es porque algo hay adentro hombre, porque lleva al oro el trabajo que tú has tenido que hacer aquí de recoger algo de la playa secarlo, prepararlo mi misión, mi mensaje es que por muy lejos que arrojes la basura siempre nos va a regresar como artesano mi compromiso es hacer objetos útiles y bellos para que nos regrese pues está muy bien la lámpara, ese cable no sé de dónde era pero debe haber sido de licuadora o de plancha sí, la aprovechaste todo, todo recitado y esto exactamente qué significa una pizzería sí, pero se le pone incienso o se pone la tapa y es cenicero ah, ok pues está bonito y una ballena, el motivo es cenicero, incenciario pero en mi caso la usan para las servilletas en la mesa ok se ve guapo pues ya lo sabéis reciclado, hecha a mano con sergato y otros elementos naturales y pedro camón en instagram pedro camón en instagram arroba instagram muy bien pedro gracias por todo gracias, bonita noche igualmente hasta luego me tienes un tono de voz medio italiana, es así? no, 100% chilango ah, sí pues me resultaba como si fueras italiano hijo de españoles qué bueno venga, saludos tú de dónde eres? barcelona, españa mira, mis padres eran aragones qué bueno, vecinos hasta luego chao bueno pues aquí tenemos también jabones naturales qué bueno buenas noches cómo estás? muy bien qué bueno qué bueno ven, mira, yo te cargo pues te carga pues cuando he entrevistado a este hombre me ha acordado un seguidor del canal que lo encontramos un día por la quinta a gusto, saludos que tú también trabajas el sergato ya no sé si estás aquí en playa o no no lo sé pero si algún día te veo me gustaría entrevistarte a ver cómo te vas bueno aquí están con manovidades para los niños y miel miel de la zona muy rica miel otros productos derivados también jabones naturales y las marquesitas las famosas marquesitas que tenemos aquí que yo no sabía que era exclusiva de esta zona qué bueno se ve la va a recortar este hombre hola hola, buenas noches de qué sabores las hacen las marquesitas? es que le echar el queso de bola pero haces un montón de sabores por lo que veo ahí delante es que el montón de sabores lo que más pueden es nutella queso bola nutella fresa kinder o nutella plátano en fresas ahí va a regallar el queso bola y ya lo tiene medio preparado bueno pues dentro de esta planchita tiene el líquido hecho ya preparado la levanta ya está medio medio hecho casi y ahí le coloca el queso bola un poco de pues digamos leche condensada de la lechera y ahí la tiene y se ve delicioso y yo estoy a punto de irme a ver a Alex y más que su bola por ahí y más leche condensada ese es uno de los sabores que buscan gracias bueno el chavalote me imagino que está por aquí cerca cerca de los niños que están jugando con las espadas se habrá sentado allí en la escalera me imagino y nos vamos a ir para la quinta vamos a ver si aterrizar el drone me estoy fijando en esa bola que bota iluminada la primera es que la veo porque no es un yoyo va a hacer una bola no sé dónde está no sé dónde está Alex no lo estoy viendo mientras encuentro a Alex está ahí apoyado al lado de la chica que canta le habrá gustado como canta y este es un buen avión ¿eh? qué buen avión si hubiera aflojado si hubiera aflojado ya estés sin cumplir pero a ti se te olvidó lo prometiste que nunca me dejarías que sin mí no había razón para seguir pidiendo no se te olvidó así es lo que yo pienso que le gusta como canta y aquí está de gusto te relaja esta música, esta canción qué bueno cómo estás viendo el vuelo totalmente oscuro con las calles iluminadas un poquito encima del mar pero el mar no se ve porque está totalmente oscuro se ve muy poquito el mar está haciendo una foto voy a parar un poquito aquí hasta que lo aterrice por ahí está la gente le pone alguna monedita qué bueno y el chavalote que todavía sigue con el drone espero que lo aterrice me ha dicho Ale que en el vuelo ha pasado por aquí abajo pero un poquito asustado por la gente sí me la sé pero no la tengo practicada pero si me espera para mañana lo mejor es el correr pero les traigo una de Juan Laferte pero les traigo una de Juan Laferte ¿les traigo? Juan Laferte siendo una de mis artistas favoritas esta canción si le quieren cantar conmigo porque es para sacar todo lo que traigan dentro porque es tu casa de aquí porque es tu casa de aquí ya está cerca ya se oye el ruido del drone Mientras la música de la chica la tenemos ahí al lado Pues ahí lo tenemos Espero que os guste el vuelo Y aquí os lo coloco ahora mismo No veis que aterrice Que bueno Pues nada, ahí va el vuelo de dron Espero que os guste Y vamos a comprar algo de comida Gracias por ver el video 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 ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti En las zonas más exclusivas En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen Cancún Tulum Cozumel Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos Que fusionan el entorno familiar deportivo social y recreativo Para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza Y con el lujo de una zona urbana de alto nivel Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya No esperes más Escanea este código QR Te enviará directamente a mi tarjeta digital Donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa Adriana, ¿te gustan los placoyos? Sí Aquí esta señora los hace muy rincos los placoyos ¿Qué son los placoyos? Explícame porque no lo sé Es un placoyos, es un antojito de la Ciudad de México, del centro del país Que es de maíz y los clásicos rellenos que tienen allá anotados y no pueden hacer Mejor, papa con rajas, papa con chorizo, espinaca con queso ojaca Espinaca, rabas, chicharrón, prensado Pero ahora te quedan de dos solamente, ¿no? Te quedan solamente papa con rajas y de queso Y la especialidad que es un tlacoyo cocina de autor de su servidora Es un tlacoyo elaborado con masa de plátano macho Lleno de espinacas con queso ojaca Ah, porque bueno Lo vamos a probarlo, vamos a comerlo Gracias A mi es el que me gusta, aparte está muy rico y... Sí, es muy rico, está bien Entonces, ¿cómo sirvo? Hemos pedido un tlacoyo, se dice así De plátano macho, espinacas y queso Pues eso, vamos a probar ¿Me puedo acercar un momento a grabarte allá al lado? Sí, claro, claro A ver, para que vean lo que está cocinando Aquí lo tenéis Bueno, a mí se lo tengo aquí porque el viento les apaga la flama Y este amarillo que ven aquí es el de plátano macho Ah, qué bueno Ok, pues vamos a ello Bueno, pues ahí hemos comprado el agua de naranja con maracuyá Y este hombre se está comiendo uno Bueno, este hombre, qué rico se ve eso Y tenemos la música ahí detrás Vamos a ver con su velote ¿Qué tal está, chaval? ¿Qué tal? Creo que me gusta más que les quite Sí? Qué bueno Bueno, pues ahí nos están preparando lo que nos van a poner Ya está a punto de entregarlo Bueno, se lo está comiendo con picante Porque le gusta el picante ¿A que sí? Sí Me encanta el picante Y yo me lo estoy poniendo sin picante A mí el picante Bueno, lo he comido unos años Pero ya dije que no Es que te tienes que acostumbrar a comer con picante Pero bueno, se ve delicioso Está rico Vamos a comerlo Ya me queda poquito Y ahora se ha puesto a cantar un chico Me dice Adriana que es una canción conocida Y que por lo que se ve, canta bien el chico Bueno, pues vamos a seguir comiendo El tonacoyo Está excelente, ¿eh? Ahí demuestra su alegría del trabajo Esta mujer le gusta hacerse Bien hecho Qué buena Bueno, chaval El elote es fantástico, ¿eh? El tonacoyo también estaba riquísimo Bueno, a mí me gusta el plátano macho La masa está hecha con plátano macho Muy delicioso Aquí tenemos pinturitas Bonitas Y ya nos vamos para el carro Pero vamos también que paseamos un momento en la quinta Y nos vamos ya para casa hoy Bueno, pues espero que el paseadito este por aquí Os haya gustado un poquito Voy a llevarme por aquí por la quinta Pero no hay donde dejar el carro Está todo, todo lleno Donde se pueden dejar los carros Todo lleno Ya llevamos tres vueltas dadas Son las nueve y diez de la noche No sé si voy a tener la paciencia Porque no estoy acostumbrado a esto de dar vueltas Para encontrar un sitio donde dejar el carro La verdad es que en este tema soy un poco impaciente Ya veremos Como habéis visto, ha llovido hace un rato Y está a punto de decir que cae otra vez la lluvia Y aquí que bueno Los burritos Tacos Cochinita Pastor Tortas Ahí la gente está disfrutando Que bueno Pues nada, ya veis un montón de carros Esperando encontrar algún sitio donde dejar el carro Esto es increíble Pero así es la zona de la quinta Un sábado por la noche Es normal que ocurra esto Pues yo creo que voy a abandonar Ya, mañana será otro día Me doy para casa No tengo ganas de estar buscando aparcamiento todos los ratos Lo voy a grabar un poquito cuando pase por la Por la calle del Coco Bongo Pues ya estamos ahí en el Coco Bongo Al ladito Y ahora está la entrada de gente al Coco Bongo El ambiente de... Voy a probar a ver si aquí en la quinta alegría paramos un poco Quería conocer, bueno conocer no Quería grabaros un poquito a Ale Castañón Ahí en la 2, en la calle 2 Pero desde aquí está lejos la verdad Pero vamos a ver si podemos aparcar y paseamos un poquito por esta zona Nada, que está todo lleno, no hay manera Bueno, vamos para casa Mañana será otro día Ya me despido de aquí Ya me despido de aquí De la grabación del día de hoy 3 de septiembre Y espero que haya gustado el ratito como está en el parque también Está bien en la plaza del ayuntamiento ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti En las zonas más exclusivas En Playa del Carmen Cancún Tulum Cozumel Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos Que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo Para disfrutar la vida de una nueva forma En contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya No esperes más Escanea este código QR Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!